Mi Bebito Fiu Fiu, la canción viral de TikTok, encabeza la lista viral global de Spotify. Gracias a TikTok, canciones de algunos artistas se han vuelto virales, debido a que son utilizadas en los videos que se suben a la plataforma, además que forman parte de algunos trenes. Pero recientemente se ha dado a conocer el tema Mi Bebito Fiu Fiu, que a algunos les gusta y a otros no tanto. Esta canción ha causado sensación en TikTok y muchos la han buscado en YouTube o Spotify, en donde ha dado la sorpresa y ya se colocó en el primer lugar de las listas más importantes de la plataforma. Viral Global de Spotify es una lista que contiene 50 canciones que, como su nombre lo indica, se han colocado entre las más virales, debido a su difusión en distintas plataformas, la mayoría de ellas por TikTok. Esta canción encabeza la lista en donde temas como Terrenal de Julián Álvarez o Running Up the Hill de Kate Butch acaparan los primeros lugares.